hola amigos de chato xyuni de xxd trayéndoles un winjin's dimension en el episodio pasado liberamos a los bugs y ahora tenemos que encontrar o capturar los 50 bugs para que mario sea libre en esta ocasión aparte de que estamos capturando este bug que se llama bugajalá no te vayas al corredor no, está del otro lado ven aquí, ven aquí, ven aquí no, no, no te vayas no te vayas what, se me estaba apuntando ay, pequeño bug aquí ya no hay bug, este fue el bug de acá aunque aparezca ahí es una bomba y aquí el bug está acá no te vayas no te vayas no te vayas no te vayas al corredor no te vayas que tiene de bonito les voy a probar que no hay ningún bug acá lo más probable es que sea una bomba o una pelota pero no quieren salir la cosa extrañada ah, también los cofres una vez si me tocó que en un cofre estaba el puto bug ven es una bomba no, no hay bug, así que si digas hay cabrón, hay tal bug un ché bug estúpido dónde estás dónde estás dónde te fue el bug ay, no me digas que se fue a otro lado bueno, ya iré por ese bug luego eh, no era aquí creo que sí no, era acá abajo no era acá abajo no era acá abajo, sí era acá abajo no era acá yo tenía otra llave pequeña vamos a hablar con el pequeño Toad hola Toad no te preocupes te voy a ayudar te voy a ayudar eh, aquí tenía por aquí había una trampa o yo estoy loco creo que estoy loco por aquí por aquí oye, de aquí no me debería ay, no bueno, así así en arriba, ok porororom porororom esa cosa lo veremos más tarde en los intentantes por ahora ¿cuándo en el baño no hay bug? creo que no en el baño no hay bug o si ay, nunca me acuerdo nunca no, en el baño no hay bug yo pensaba que así había un bug ok, creo que el baño es la única excepción a la regla de los bugs ay, ya chingada oh, chingada madre vente para acá ah ah, por cierto para que un corredor quede limpio y prendan las luces tienes que matar a todos los bueno, no matar capturar a todos los los jefes de de ese piso ay, aquí hay una mamada bueno, vamos a tener que hacerlo pero si bien ahí hay una cosa nada la bola de cristal emana una gran hermosa luz hola señorita fantasma ¿qué sucede? eh, ¿quién eres tú? me llamo madame clavoya y si me das item te puedo revelar el misterio sobre estas peces eh, ya tenemos que seguir hablando ah, warden ¿quién me acuerdo de decirle? tengo que dar un item pero... ¿quién me acuerdo de estar dando el baño? ¿puedes venir? oh, ratón ratón, 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 ratón no, le te la vuelta, le te la vuelta ah, ratoncito ay, money pa'l patrón qué suerte me salió el ratón dorado a la primera vez yo me acuerdo que había una bota no, no quiero hablar contigo no, no quiero hablar contigo yo me acuerdo que aquí salía un puto zapato yo me acuerdo que aquí salía un puto zapato eh, ¿dónde? ¿estoy loco? creo que esté loco no creo que esté loco me falta el zapato a lo mejor es es que me falta el zapato poner el zapato ay, la gorro ya no me acuerdo me faltaba permisecito que me dé mi ear turn ¿cuánto tiempo llevo? como 10 minutos ¿podría cortarle a esto? no, chete ¿qué pasa si? ay, no quiero cortarle no, qué paja es cortarle a un dedo ay, ya me acuerdo que tenía que hacer ah, ya me acuerdo que tenía que hacer ah, tía era hacer esto jeje como soy tan idiota se me olvidó que tenía que hacer nada más los fantasmas se reflejan en el en el espejo y todos los capturados ah, chingar, 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 chingar chingar, chingar ven aquí, fantasy no muere, fantasy este, me todo es que son todos ok, no ah, chingar oh, chingar, este lo tengo muy cerca si lo tengo muy cerca, muy cerca, muy cerca, muy cerca oh, chingar, se me escapó no pensé que lo tendría en la vista ay, ven aquí, fantasma Ah, por cierto, aquí también hay un boom Espero que este boom no se me vaya Es el que siempre se me va No, el que siempre se me va Ah, se me va a cazar Valores de cabeza ¿Por qué estás en el suelo, doctor Igat? Ah, ok Sí, ahorita lo explico yo Chingar Igat, cállate de una vez Se llama Kumbu No, no te vas, 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 no te vas Hijo de mucho más Ven acá Sí, ya con... Bueno, con el sex de Karen mejor aún Estas madres tiran una cosita de amarga de fuego Y con él le disparas el fuego Puedes usarla para... ¿Por qué? Señor Boo, ¿dónde estás? Puedes usarla para encender... Cosas Eh, que de hecho es lo que tienes que hacer Pa, para, 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 para Creo yo que si pasa la habitación de aquí al lado no se va de nada Sonida, ¿dónde está el Boo? No creo que esté ahí arriba No, se escapó Bueno Debe estar acá Oh, un quilatote Bueno, es cierto Agarra el quilate, por favor, María ¿Dónde está ese bu? ¿Aún de chingados se fue, Cebu? ¿Aún de chingados se fue, Cebu? No, aquí hay algo mal Aquí hay algo mal Aquí hay algo mal ¿Dónde se fue, Cebu? No, neta, ¿Dónde se fue, Cebu? Tenía que estar aquí, en este cuarto Agh, Nendo Eh, ¿Dónde? Sí Callen Me cagan esos fantasmas No se callan Ah, neta Por aquí se fue, el buque se me escapó hace rato Ah, ven, fantasma, hijo de la percha Así hemos encontrado la gorra de Mario Pero, pero encontraba algo primero antes que la gorra Ah, suéltame Ah, muélete Ah, ven acá, perro ¿Dónde estás, Pequeño, Rear? ¡Boogey, man! No, boo, 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 vente, eso Ya tengo otro book No, no, no vamos a guardar A ver el cofre Ah, dinero Mucho dinero Give me my fucking money Vamos para acá Vamos para acá Ok, hay dos cosas interesantes Aquí, la primera está acá Ah Y tenemos nuestro primer Zafiro Y la segunda está acá Y la segunda está acá Y esta ya Y esta ya Easter egg Ah por cierto Con el fuego puedes matar a los Fantasmas si quieres Realmente da lo mismo Matarlos porque O pueden hacer esto Y los capturan Nada mas tienen como un hielo En el estomago Bueno estos en especifico tienen como un hielo En el estomago Que cuando les Obviamente no nos permiten Meter cosas sólidas Y con eso ya se lo derretimos Y lo atrempamos Ven aquí Aquí no hay nada ¿Había algo? Si aquí había algo Y aquí Hay otro Digo otro fantasma Ven aquí ya de una vez Ya se me dan otro el cofre Pero que creen Aquí arriba Aquí también hay Buuuh ¿Por qué todos los buses me escapan? Ah dinero Un zafiro Un esmeralda Digo un rubí Y un esmeralda Mucho money Y un esmeralda Que no había nada aquí Bomba No hombre Espérate Aquí dice que hay Al chinga dice que hay otra cosa aquí O sea que se fue un buhaka La chinga A ver a ver ¿Dónde está? Oh es el buh que se me fue Sabía que no se podía haber ido a otra parte Verga me están picando los huevos Pero bueno chicos en el próximo capítulo Le vamos a jugar Luigi's Mansion Porque ya se nos acabó el tiempo Estaremos haciendo más aquí Desmadre En la canción Si ya saben Soy Johnny Dex Califiquen el video Comenten y suscríbanse ¡Gran pa!